Buenos días, chicos, ¿cómo estamos? Normalmente no me pueden hablar porque están apagados los micros. Permitir micro para los asistentes, listo. Y también permitir la cámara para los asistentes, listo. Ahí sí, muy bien. Vamos, por favor, al sistema de tabla virtual. Hay que aprovechar ahora que está funcionando. Como ustedes saben, no suele funcionar bonito esto. Mientras vamos haciendo esto... Ay, perdón. Por favor, muchachos, vayan preparando papel y lápiz. Las tablas de vapor, todo lo que tengan ahí de la asignatura, que vamos a hacer un cajuto. Sí, vamos a hacer un cajuto. Son siete ejercicios. Porque como les decía ya, estamos en la parte en la cual ya, en la parte teórica, prácticamente ha llegado a su fin. Y es momento de irnos preparando para hacer cálculos. Cálculos, muchos cálculos. De ejercicios, muchos ejercicios. De aplicación de todos los conceptos que hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con algo sencillo. Ejercicios de los temas anteriores. Pues, posiblemente ya dieron hasta la prueba de estos ejercicios. Pero, la idea es que ya te digo, vayas preparándote para hacer más ejercicios. Muchos, muchos ejercicios. Que es ya la... Con lo cual vamos a ir cerrando paulatinamente la materia. Entonces, si estás conectado desde la computadora, chévere. Aquí en la computadora vas a ir viendo las preguntas y tanta cosa. Y en tu celular ya tienes listita la aplicación del Cajú para poder hacer, ¿no? Y ahí te digo, papel, lápiz y todos esos temas para que puedas hacer los cálculos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos con ejercicios sobre la asignatura. Aquí ponemos juego de Cajú. ¿Vale? ¿Sí? Tengo 28 conectados, ya. Más o menos. Ahí pónganles un mensajito a los que todavía no estén conectados. Que vengan a unirse a la clase de básicos. ¿De acuerdo? Ya. Bien. ¿Se ve mi pantalla? Pienso que sí. Pienso que sí me escuchan. Entonces, vamos a nuestro Cajú. Truco, trum. Elige una forma para jugar este Cajú de enseñar o asignar. Enseñar, pues claro. Empezar, empezar, enseñar. Eso. Ya. Estamos, ¿no? Ya. El Cajú se está cargando. Perfecto. Eso. Este sí, para que practiquen lo que no les ha ido bien. Ya. Clásico. ¿Vale? Se está creando el pin del juego. Y ahí lo tienes, ¿no? Colocarán, por favor, los nombres y los... Y sus apellidos. Un nombre, un apellido suficiente. Y, como es esto... Los puntajes. Ya le digo, son ejercicios sencillos. Pero los puntajes que se obtengan del jueguito, ¿no es cierto? Pues, los vamos a considerar dentro de la... De la... Del componente de notas individual. ¿Vale? Eso. Entonces, ahí asegúrate de que no tengas más ventanas abiertas. De que el vecino no te esté chupando el internet. Para que no se te cuelgue. Y etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ya conocen ustedes de esto de acá. Son siete ejercicios. Es algo súper sencillo. Ya vas a ver. Y, pues, es casi un medio regalo para sus notas. Las presenciales, ¿vale? Hay notas presenciales que estoy hablando. Para los notas individuales. ¿Sí? Alguien puso un punto. ¿Quién es punto? Ya se fue el punto. Muy bien. Eso. Eso. Veintitrés. Tengo cuarenta y uno aquí en la sala de... En la sala de... De Teams. Vemos cuántos llegan aquí al cajuto. Eso. Y... Veintiséis. Cuarenta y uno acá. Bien, diría, van llegando a veintiocho. Eso. Rey Flores. Bien. Y... Y... Jan Espinosa. Verra... Nicola. Nicola debe ser, ¿no? Pero bueno. No estoy seguro. Treinta y dos en la sala. Treinta y uno aquí. Y... No les pido necesidad de la cámara porque sería muy lento toda la... La carga esto en el internet, ¿no? Así que vamos con paciencia. Sin drama. Treinta y cinco. Y amigos, llegamos al número de personas que están en la misma... En la sala de... De... Teams. Eso. Ya han jugado esto antes. Con la DAI han jugado. En otras materias también espero que han jugado. Ya saben cómo va la cosa, ¿no? Cuarenta y tres aquí en la sala. Treinta y ocho aquí en el cajuto. ¿Quién falta? Hoy ya cerramos esto. Yo, Inge, buenos días. Tal vez podés esperarme un ratito. Es que se colgó hoy. Sí, sí, claro. Gracias. Ahí entró alguien con 745-0646. ¿Quién es 745-0646? Este nombre no lo voy a aceptar. Chao. Chao. No voy a aceptar números. Pero es que... Ponen como nombre de usuario el pin para entrar al juego. Qué buena onda que son. Qué lindos. Cuarenta y uno ya. Espera un ratito ahí, Inge, por favor. No puedo entrar. No te preocupes. Aquí estamos. Cuarenta y seis en la sala. Guau, ¿qué? Cuando hacemos ejercicios por notas, vienen todos. Guau, qué maravilla. No, cuarenta y cuatro. Pero bien, en la misma llegamos al... A la... Jesús, ahí voy. Cuarenta y siete en la sala. Cuarenta y cinco acá. Muy bien. Me sueltan dos compañeras. Paola Topanta, ¿ya lo lograste? No lo sé. Brittany Córdoba, Naomi. Brittany Naomi, ¿lo lograste ya? Sí, Inge, muchas gracias. Ya estoy dentro. Sí, Inge, ya estoy dentro. ¿Quién falta entonces? Tengo cuarenta y siete aquí en el Teams. Si veo yo el número cuarenta y siete, no creo. Cuarenta y ocho asistentes. Cuarenta y seis acá en el Cajut. Si están viendo mi pantalla compartida, ¿no? Ahí pongo un dedito arriba. Arrancamos, ¿ya? Cuarenta y ocho en sala, cuarenta y seis en Cajut. ¿Alguien falta? No sé si saldrán, ¿no? Sí, sí, salto yo. Pero no me deja entrar, no sé por qué. ¿Qué te sale? No oigo. Si estás desde el móvil tratando de conectarte, tienes la aplicación bajada de Cajut. Sí, justo estoy desde la compu, no sé cargar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No lo sé. Mirámos si es que me puedo unir yo también aquí, desde mi Cajut. Desde mi celular. Vamos a ver, ¿dónde estás Cajut? Eso, jucha, recién se va a instalar esto, carambas. Pin, 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 pin. No, 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 no. No, 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 no. Solo falta Alejandra, Josefina. No se estarán saliendo, por Dios. Ya una vez conectados, estarán ahí quietitos hasta que entren todos los compañeros. 49 en la sala. O sea, me faltan cuatro personas acá. ¿Qué es, pues? Qué raro, qué extraño. 44, que se van saliendo del Cajut. No sean bandidos, no se salgan. 45, ya volvieron. ¿Qué es? ¿Ya estamos? ¿Quién falta? No. Creo que mi conexión de internet también está un poco lenta. No, sí está buena. Está potente. Bueno, arrancamos, ¿no? ¿Alguien faltó? Creo que ya estamos. Empezamos. Lección. O sea, bueno, le puse el nombre de elección, pero no. Es jueguito esto. Listo. Vamos ahí, chicos. Siete preguntas. Calcula el calor de reacción en condiciones estándar para una mol de ácido clorhídrico gaseoso. Calcula el calor de reacción en condiciones estándar para una mol de ácido clorhídrico gaseoso. Calcula el calor de reacción en condiciones estándar para una mol de ácido clorhídrico gaseoso. Para una mol de ácido clorhídrico gaseoso. Calcula el calor de reacción en condiciones estándar para una mol de ácido clorhídrico gaseoso. Y ahí está la reacción con los estados de agregación de los átomos y está igualada de otra forma. Tendránle ojo a eso, ¿no? Tendránle ojo a eso, ¿no? Eso. Tendránle ojo a eso. Tendránle ojo a eso. Calcula el calor de reacción en condiciones estándar para una mol de ácido clorhídrico gaseoso. 23 respuestas. Verán, fijaránse bien la distinta igualación de ecuación. Tendránle ojo a eso. 30 respuestas 5 personas que están conectadas 30 segunditos ahora mismo, eso, 43 muy bien, 37 personas vamos ahí siguiente montajes preliminares y siguiente calcular Q de 1.31 moles de un gas ideal presión externa constante de 1.5 atm punto inicial temperatura 276 Kelvin presión 1.4 punto 62 de atmósferas y presión 2 2.21 atm calcular Q el calor de 1.35 moles de un gas ideal presión externa constante 1.5 atm punto inicial temperatura igual 276 Kelvin presión 1 4.62 atm y presión 2 2.21 atm atmósferas o que es esto que es esto 1 1 2 2 1 3 2 2 2 5 5 4 5 6 6 5 Gracias. 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 745 julios. Vale. Siguiente. Tenemos puntajes. Genial. Y... Muy bien. Siguiente. 3 de 7. Calcular doble B. Ahora el trabajo. Debo 1.6 moles de gas ideal. Los mismos puntos. Los 30. Sonido. 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 Gracias. 25 respuestas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Ah, bien, mira. Estamos casi al final de todas las personas que están participando. Ya tenemos la respuesta. Sí, esto era sencillo, la verdad. Esto era sencillo. Uy, ya estamos. Y nos van a sobrar segundos a morir. ¿Cómo se le adelanta esto al cajuto? Sí, porque ya están todos. De los 46 inscritos, ya están toditos. Ah, ya acabaron todos. Bien, claro. 742. Correcto. Bien. Claro, es el signo contrario del calor, ¿no? Ale. Otra más. Bien. Bien. Aguenta. 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 120 PSI. Pisa. Uy, no. PSI debe ser, ¿no? Pero es en absoluto el PSI. Siendo su talpía de mil, de, sin, de, ¿qué digo? Siendo su talpía de 12.000 BTUs. Hay que mejorar el texto de esto, el 12.000 BTUs. Aguenta. 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 Gracias. 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 Siguiente. La presión de vapor del seno es calculada según la ecuación Danton, donde la presión está en milímetros de mercurio y la temperatura en Kelvin. Calcula el delta Hb, delta H de vaporización, en 353 Kelvin. Ya te estoy dando la ecuación de Antoine. Calcula el delta Hb de benzeno, ¿no? Ahí tienes la ecuación de Antoine. Utilizaron la ecuación de Antoine ustedes con la Daya. Utilizaron ustedes Antoine con la Daya cuando hacían eso de la tabla de la carta psicométrica. También la teoría está pues de que si sacas la derivada de esta ecuación con respecto de T, te da pues la entalpía de vaporización. La ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine. Acuación de Antoine. Gracias. 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 Ahí dice, calcule el calor de reacción a 25 grados centígrados de atmósfera para la siguiente reacción. Y ahí la tienes. Calcule el calor de reacción a 25 grados centígrados de atmósfera para la siguiente reacción. Vamos a apagar el micrófono para que nos salga el carrito del gas. Gracias. 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 Ya pasó el cabrito de legales. Preguntiva pregunta, ¿no? Ahí vamos. Verán bien la igualación, verán bien los estados. Casi casi estamos ahí. 10 segundos. Uy, ¿qué pasó aquí después? Ah, mira. Bueno, siempre hay unas... Esto es sumamente normal. Ya, vamos a ver. Última pregunta. Ya con esto terminamos esta maravilla. ¿Cuál es el calor de formación de hidróxido de aluminio? Sí, el delta H de la reacción es 837 kJ por cada 2 moles de aluminio. ¿Cuál es el calor de formación del hidróxido de aluminio? Sí. El delta H de la reacción es menos 837 kJ por cada 2 moles de aluminio. ¿Cuál es el calor de formación de hidróxido de aluminio? Aquí necesitas también un dato adicional que es la formación del hidróxido de aluminio a partir del aluminio. ¿Crees que puedes plantear la reacción de formación del hidróxido de aluminio? Buenos días, Inge. Disculpe, ¿cómo sería la ecuación? ¿Cómo le ves tú a la ecuación? ¿Con qué debería reaccionar el aluminio para formar hidróxido de aluminio? Te escucho. Alguien que... A ver, dale. Yo le veo como con dos reacciones. ¿Con dos reacciones? No, con una sola. Una sola reacción. Con agua. ¿Aluminio con agua para formar hidróxido de aluminio? No, no, reaccionarían nuestras ventanas, ¿no? Imagínate. Reaccionarían las ventanitas. Aluminio con agua. Necesitas OHs. Al menos tres OHs. ¿Qué te da muchos OHs? Con una base. Una base, correcto. Sí, con una base. Con una base, correcto. ¿Con qué base podría ser? ¿Cuál es la base más común? ¿Cuál es la base más común? Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Sí, correcto. Aluminio más tres de hidróxido de sodio. Te va a formar el aluminio más el sodio metálico. Ya está. Sencillo. Substitución se llama, ¿no? Hay, tenemos 30 respuestas, fíjate. ¿Cuál es la base? No. 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 muy bien ya está esta era la última pregunta vamos a ver nuestro podio tercer lugar del Jan Espinosa luego se traspasaré estas notas a sobre 20 felicitaciones a Alison a Delany y a Jan Espinosa a Camila y a Diana felicitaciones a todos que van a ver que no aquí lo tenemos un 80% está bastante buena preguntas difíciles ninguna y vamos a ver el informe has dejado no ver el informe el informe como ustedes no pasa absolutamente nada solicitar opinión les voy a pedir opiniones chicos jugadores mostrar la opinión de la pantalla por favor listo y denle la opinión por favor ahí de cómo estuvo el juego qué les pareció cómo calificaría este Cajuda ahí ponlo cierto ahí vayan vayan calificando 4.7 mira tú 4.5 a mí no vamos a ver cómo estamos acá jugadores 51 jugadores mira tú aquí tenemos el informe está bastante bien casi todo del 100% ¿no? vale correcto el profesor ¿quién se puso el profesor? verán que no ay carambas no hay cómo saber pues y el punto también mira el punto ¿quién se pondría el punto? y el profesor ¿cómo le fue al profesor? el 30% sacó el profesor madre de Dios ay Dios ¿quién se pondría? ¿quién se pondría? mucha casa de papel creo ya muchachos la verdad si es que han visto la serie ¿no? necesito ayuda el profesor aquí claro el profesor necesita ayuda bien ¿cómo me descargo esto para tenerlo? jugadores no opiniones ¿cómo se ha ido las opiniones? oh no recibí ¿qué es? oh ¿y cómo me bajo esto muchachos? a ver espera un segundito no me digan nada que me debo bajar esto ajá opciones del informe eso descargar informe esto es lo que quiero y así descargamos trick y me pregunta ¿dónde va a dar? ah sí 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 excelente busquemos ¿dónde está? aquí en Iberia a Universidad Central del Ecuador cálculos básicos 2 calificaciones del 21 21 lección básica 2 y esto le pongo aquí como 14 de septiembre del 2021 acá junto ya está ¿no? bien entonces yo proceso estas notas en el laulita virtual y ya pues les pongo les pongo en por al menos 65% de los jugadores está bastante bueno ¿eh? sí y jugar de nuevo no hace falta jugar nuevo juego no ya lo queremos ya ya lo tenemos chicos entonces como les decía de aquí en adelante estas clases y las siguientes nos vamos a dedicar 100% a hacer ejercicios pienso que una manera divertida pienso yo que una manera divertida de hacer estas estos este tipo de ejercicios es jugando al Cajud ¿no? ya voy a seguir explorando esto del Cajud para ver qué otras opciones nos da y pues y así ya nos vamos encaminando de forma directita hacia el final del semestre ¿de acuerdo? hacia el final de este bueno no semestre no sé por qué se le llama semestre creo que ya es la inercia ¿no? lo que sí quiero compartir con ustedes ahora es donde están documentos varios capaz que esto sí lo no lo sé bueno el cronograma académico aprobado para la facultad pienso que esto sí lo conocían también ustedes y seguro que les lo deben haber escuchado también en otras clases pero bueno recuerden que empezamos una semana tarde en relación a la universidad por lo que se estaba acabando el intersemestral y tantas cosas bla 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 sí y más o menos fíjate la evolución sumativa del semestre arrancamos del 30 es decir tenemos esta semana y la siguiente de clases y es por eso que es lo que te decía que estamos en esto de hacer el jueguito ¿no? de hacer los jueguitos los cálculos y tanta cosa ¿no? se espera finalizar el semestre el 7 no nos han dado otra otra observación por eso te digo fíjate esto mandaron desde la facultad el 13 de junio y estas son las fechas que estamos manejando por el momento ¿de acuerdo? si es que hay algún cambio yo no sé si es que existe un cambio pero bueno si es que hay alguna modificación ahí en el camino seguro que nos harán llegar desde la dirección de carrera pero esto es lo que lo que así estamos trabajando ¿no? para así cumplir las las 16 las 16 semanas que es que es del ciclo académico ¿vale? entonces ya te digo de aquí en adelante si introducimos algo más de conceptos pues lo haremos con el debido tiempo ya de aquí hacemos ejercicios todas las clases y nos vamos ya directamente a la evaluación sumativa final ya está si no tiene usted alguna duda o pregunta inquietud frustración cuestionamiento pues nos despedimos por el día de hoy y nos vemos mañana es miércoles nos vemos el jueves y nos vemos el día viernes Bonnie Lisbeth Rojas dígame ¿en qué? a mí me estaba fallando el internet por lo que salen dos nombres al momento de hacerlo del cajú creo que uno no contesté es que se me salió y me tocó volver a entrar y no me dejaba entrar el mismo nombre ¿y cómo le pusiste el siguiente nombre? o sea primero puse Bonnie después puse el apellido y después el nombre o sea el que vale es el segundo intento que pusiste ajá porque creo que el segundo intento el primer intento sale que no está contestada nada porque o sea me salí justo cuando entramos al cajú pero antes de comenzar y en el otro ya ya no sale el nombre ya lo he pedido ya pero si se ve tu apellido y tu nombre de forma clara no pusiste tú el profesor ah no solo que se me salió en la inicio chicos vale gracias muchas gracias por ponerme al tanto ¿alguien más? el profesor no está por ahí pues estará planeando otro golpe a ver cómo sale del banco Nicolás Francisco vos eras el profesor no no Inge yo en cambio tuve un problema de que se me colgó y solo pude responder una pregunta el resto ni siquiera pude ver ¿qué se te colgó? el internet ¿y estabas conectado desde la compu o desde el celular? no desde la computadora ¿y se se congeló el internet ahí? se me fue un segundo y solamente pude responder una pregunta la primera exactamente o sea y ahorita te regresa el internet eso es lo que estoy entendiendo media hora más tarde más o menos no ahorita sino ya hace un momento prácticamente ya cuando finalizaron ahí ya pude ver el resto vi la última pregunta pero ya no me dio el tiempo para responder y ya se me salió del cajot o sea estuviste como 30 minutos sin internet más o menos casi 40 y ya a la última regresaste pero ¿entraste o no entraste? sí sí entré ¿y qué nombre pusiste? Nicolás Boada ya 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 bueno hay que ver qué resultado nos da a ver déjame ver déjame ver si es que está ahí de una vez para no dejarlo pasar porque si no después me olvido y les digo sí, sí, sí bueno, bueno cálculos básicos dos calificaciones del 20 21 el 20 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 mientras te abre el Excel de Alejandra Josefina ¿qué apellido eres tú? ¿no vas a ver Wally? sí Wally ¿qué es el Wally? cuéntame tú yo le dije que no que no podía entrar y me salía porque me salía que estaba el juego empezado y no me dejaba entrar no, sí dejé empezar una vez porque estaba configurado para que les dejen les deje unirse en cualquier momento no me dejaba entrar y eso que me uní o sea traté de unirme desde el cielo porque desde el tiempo no me cargaba nada uy y no pude no, no pueden ingresar el nombre ingresaba el código a cada rato y me decía que estaba empezado empezando y que ya salados y ahí ya no ya no pude porque intenté full best intenté desde la compo y del celu y bueno desde la compo ni se me cargó y desde el celu me salía que estaba empezado el juego a ver vamos uno por una a ver Bonnie Rojas me decías que este no no sirve ¿no es cierto? si no sirve el otro más hay uno que no o sea que sale que no ha contestado nada ese no o sea cuando entré al principio ese no es y entonces este chao ya eliminar listo ya ahora ¿cómo se llama el que sí vale? está como Rojas Bunny ah ya perfecto ya está listo bien ahora ¿quién es el punto? nadie me va a decir quién es el punto ¿no? chao el punto a ver no están viendo mi pantalla no le dicen nada el punto chao regulamos el punto edición eliminar chao el punto el profesor ¿alguien es el profesor? nadie me va a decir quién es el profesor encima más de que tiene dos buenas dos buenas sí Core Dancers dos y no pues el profesor ¿quién sería el profesor? ya a ver entonces los otros compañeros Alejandra Josefina Wally ¿dónde estás? Josefina Wally 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 busquemos ¿no es cierto? ¿cómo pusiste el nombre? este ese nombre ¿cómo? justo puse el código y no no me no me dejaba ingresar al juego ah o sea no me dejaba ingresar por completo o sea tu nombre no está aquí en la lista no por eso le dije al principio que no puedo ingresar dije bueno y alguien más decía que entraba que se le fue el internet media hora y que justo o sea el internet le pasa justo cuando estamos dando la lección y regresa ya cuando se acabó Nicolás Francisco Boada sí sí soy yo iba a interrumpirle pero no valía o sea por el resto no interrumpí ya ya muy bien pero tampoco está aquí tu nombre soy el último solo pude responder una pregunta Nicolás Boada volvemos al profesor ¿quién sería el profesor? la verdad bueno nadie se va a acreditar el profesor eliminamos el profesor ya y quien más Nayeli García también te pasó lo mismo que se fue el internet está aquí la señorita García claro no está pues no está por eso no no me contesto volvemosle porque igual no tiene ninguna ninguna respuesta Inge dice que está sin luz ya sí vale no sé tendríamos que como estamos en esto de hacer ejercicio repetiríamos el el cajón para todos ¿no es cierto? y bueno ahí confiemos de que esa el no tener esta nota no 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 te baje tanto ¿no? esperemos que sí me mandan algo por aquí por el chat ¿qué dice? conexión perdida no actualices a ver qué dice no actualices la página no voy a hacer clic en ella ya que esto finalizará el cajú intentaremos automáticamente reclutar el servidor si no te reconectas automáticamente compré los datos de tu celular y así y esto y esto ¿por qué me envías? ¿qué me envías? yo le mandé le mandé como prueba de que sí estaba teniendo fallos cada rato me salía eso o sea para tener como una prueba ¿no? de que no sí sí tenías problemas bueno pues ya les digo tranquilidad o sea esto no o sea no es la última vez que hacemos esto evidentemente entonces al no ser la última vez que hacemos esto haremos más veces esto y pues ahí confiemos de que no se vayan repitiendo estos problemas de conexión que sí son dolorosos no da pena pues de que no puedas conectarte y pues o sea lo que quiero decir es que ahorita no puedo hacer mucho o sea ya habrá ya habrá más notas y se repartirá en la calificación entre muchas más notas eso es lo que te lo que te quiero decir ¿de acuerdo? sí porque si yo pudiera hacer algo frente a que se les corte el internet o que tienen intermitencia pucha no es que no sé qué hacer la verdad no sé qué hacer en fin listo ¿algo más chicos? no les agradezco entonces muchachos y pues nos vemos el día jueves el día jueves sí ¿no? o mañana miércoles no miércoles no jueves sí jueves hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego bueno